bienvenidos a paseo infinito, en este episodio te contamos algunos de los casos paranormales más aterradores que hemos registrado en imágenes, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos una pareja que se encontraba cenando en uno de los restaurantes más antiguos de Nueva Orleans, Estados Unidos, captó algo bastante escalofriante, justo encima del hombro izquierdo del hombre aparece una silueta bastante misteriosa, según la leyenda local de ese lugar se cuenta que una mujer perdió la vida y desde entonces se aparece con algunos de los comensales del sitio, sin duda algo bastante aterrador, este es el documento un hombre que se encontraba en un estacionamiento tomó una foto de su auto con su mascota dentro, después de un tiempo cuando revisó todas las fotos que había sacado ese día notó que algo bastante extraño aparece detrás del auto, una silueta que parece estar en movimiento, él asegura que no había nadie en el lugar cuando tomó la fotografía, subió la foto a internet para que las personas pudieran encontrar alguna explicación, él averiguó que en ese sitio un hombre perdió la vida en el año 2017 y desde entonces se aparece en el lugar constantemente, vamos a ver este impactante documento todo el tiempo Un hombre mientras se encontraba explorando una antigua base militar, captó algo bastante escalofriante, a primera vista no notó nada raro, hasta que uno de sus amigos le comentó que algo extraño aparecía detrás de una de las puertas, una silueta que sin duda es bastante escalofriante, vamos a verla. Algunas personas creen que los espíritus pueden tomar formas bastante extrañas y escalofriantes, esta ocasión un hombre regresó a su sala de estar después de que sus hijos se durmieran, menciona que logró ver una extraña figura de luz que se movía por toda la habitación, por suerte pudo captarla en la cámara, segundos después que tomó la foto la extraña figura desapareció, aún no encuentra una explicación de lo que pudo estar esa noche en su sala, vamos a ver este impactante documento. Un hombre de Irlanda subió la siguiente imagen a internet de un hogar de rehabilitación para personas que sufren adicciones, la foto muestra un inusual resplandor naranja justo encima de la puerta del lugar, según un empleado del lugar, una persona había perdido la vida en las instalaciones recientemente, también afirma que después de eso se siente una extraña sensación inexplicable en ese sitio, vamos a ver lo que registraron. Gracias por ver el video. En el año 2015, un hombre que pasaba tiempo con sus amigos en una vieja cantera abandonada al noreste de Inglaterra se quedó un rato más en el lugar después de que ellos se fueron. Al final, antes de irse tomó una fotografía de las bicicletas en la camioneta. Cuando publicó la foto en Facebook, varias personas notaron que una extraña figura aparece a asomarse cerca del lugar. Había habido reportes de una extraña criatura semejante a un yeti que parecía habitar ese sitio, algo sin duda que es bastante extraño e impactante. Vamos a ver este tremendo documento. Una mujer asegura que en su hogar se escuchan ruidos extraños y escalofriantes. La familia comúnmente escucha voces en todas las habitaciones, asimismo con un extraño olor que no logran encontrar su origen. La siguiente fotografía fue tomada en Halloween. En las escaleras cerca de la puerta apareció un extraño soldado sin cabeza intentando entrar. La mujer asegura que no había habido nadie en ese sitio cuando tomó la foto. Sin duda, esta familia logró captar algo verdaderamente impactante. Vamos a verlo. Una familia que se encontraba en una playa de Nueva Zelanda durante la noche, su madre les tomó una fotografía para poder preservar el momento. Después de que revisó la foto notó que sus hijas no estaban solas en ese lugar, ya que apareció una extraña y escalofriante figura que parece observarlas directamente en medio del mar. Ellas aseguran que no había nadie en ese sitio, y menos en ese momento y a esas horas, lo que lo dejó bastante aterradas. Vamos a ver lo que registraron. ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.